Hasta el viernes de esta semana permanecerá en el patio de la Presidencia Municipal de Celaya el módulo de recargas del sistema de boleto electrónico más conocido como CIBE, pese a ser un punto en donde mucha gente acude a realizar el pago anticipado de su transporte público. La razón no es muy clara, solo se sabe que se llegó a este acuerdo por una notificación de la Secretaría Particular del Gobierno Municipal de Celaya y ante esto hay poco que hacer. Cabe destacar que en promedio al día acuden a este módulo a realizar una recarga de su tarjeta CIBE al menos 300 personas, las cuales ahora tendrán que buscar otros puntos para hacer este procedimiento, sobre todo los lunes, que es cuando más gente acude. A la encargada del módulo solo se le escucha explicarle a la gente que ya no van a estar y deberán hacer sus recargas en tiendas de conveniencia. Pero no es el único módulo que se sabe desaparecerá de la Presidencia Municipal, pues asimismo está el de Infonavit, mismo que la pasada administración encabezada por Ramón Lemus Muñoz Ledo gestionó para que se ubicara cerca de los empleados y estos pudieron gestionar su crédito para la compra de su casa. Hasta el momento solo se sabe que este módulo ya no estará en la Presidencia Municipal, pero de igual forma no se han dado a conocer los detalles al respecto. Con información de Karen Delgado, para Vía Noticias, América Ortiz.